Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal andan? Espero que todo vaya bien. Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en el que os voy a encontrar un viejo nuevo, un vie nuevo, un juez nuevo viejo. Bueno, he querido hacer un juego de palabras con viejo y nuevo, pero no me sale. Ahí vamos a dejarlo. Un viejo truco que yo tenía olvidado que me han refrescado en la mente y ya está. Digo, bueno, pues esto yo tengo que decirlo en YouTube para que la gente lo vea. Bueno, yo tengo actualmente dos distribuciones Linux instaladas en mi equipo de escritorio Lenovo, con el que estoy saliendo al mundo galáctico. Y bueno, en el disco SDA, que es un pequeño SSD, tengo SDA1, Antargos, SDA2, Manjaro. Hoy inicié en Manjaro, se actualizó un montón de cosas, muchísimas, entre ellas el kernel LTS, que usa el 4.8 y algo. Y luego inicié en Antargos y se actualizó Antargos, que lo dejé por aquí, por mi canal de Salmarejo Geek en Telegram, telegram.me barra Salmarejo Geek. Y dejé la captura aquí también de la actualización de Antargos. Hacía un par de días o tres que no pisaba Antargos, estaba en Mac y digo, voy a iniciar en Antargos, a ver qué pasa por ahí. Y voy a iniciar Manjaro también para actualizar Miento. Esta captura es de Manjaro, no de Antargos. Ojo, estoy viendo por aquí que es XFC, que se me va la cabeza. Y como veis aquí tengo el Manjaro actualizado, el kernel 4.4 LTS, del 4.4.33 al 4.4.36. Que es el que usa Manjaro, estándar, tú puedes existir ahora que quieras, pero ellos te dan este que va perfecto, es soporte por luego tiempo y ya está. Actualicé en Manjaro y luego reinicié y fui a Antargos y actualicé en Antargos. Un montón de cosas. También en Antargos, entre ellas el kernel también, creo que se actualizó. Si no mal recuerdo, no sé por dónde irá el kernel de Antargos. Vamos a ver kernel.org. ¿Qué versión estable es la última? 4.8.13. Se actualizaría 4.8.13, ¿no? Pues exactamente. Entonces, cuando ya había actualizado también en Antargos, fui a iniciar nuevamente Manjaro y oh my god, kernel panic. ¿Habéis visto alguna vez un kernel panic? No, pues aquí lo tenéis, kernel panic. Maldije a los dioses del Olimpo, maldije a todo el mundo que pillé por medio. El manjaro no es lo que era, Linux no es lo que era, esto en Windows no pasa, estos macos no pasan, etcétera, etcétera, etcétera. Como cualquier persona humana, hija y temerosa de Dios hace, si tú tienes un sistema operativo para trabajar y de repente, tras una actualización te da un kernel panic y te quedas sin distribución y te quedas sin sistema operativo, pues te cabreas, lógico, 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 por lo menos aquí en mi casa, no sé en la tuya. Así que, bueno, yo ya ni me acordaba, pero ya gracias al amigo Valtokian de KDE España, aconsejo encarecidamente su blog, kdeblog.com, me dijo, me preguntó por Twitter, ¿tienes más distros instalados en el PC aparte de manjaro? Y le dije, claro, claro que sí, aparte de manjaro, pues tengo antergos. Y ya me dijo, me volvió a decir, me comentó un amigo que es por esto, debe gobernar el grupo de manjaro, no el de otra distribución. Y también el amigo Jax Arroyuelo, Kitman, también dejo por ahí un link al foro oficial de manjaro donde comentan el tema también para arreglarlo. Y ya me recordé, digo, ah, amigo, este tema ya lo había tratado yo hace dos años, FTV Wonder, que se decía en los 80, efectivamente. Y aquí tenéis mi viejo blog, kernel308.blogspot.com, cuando yo quería que en Blogger iba a triunfar, y cuando yo quería que el blogger era la panacea y Blogger es una mierda, aquí y en Lima, donde se ponga, como plataforma de blogging. Ojo, no vamos a decir otra cosa. Y bueno, VICE 27 de agosto del 2014, ya posteaba solución kernel panic usando el grupo de antargos para manejar otros kernels o distros. Entonces, efectivamente, se ve que el antargos, o el grupo de antargos, no genera, al haberse actualizado el kernel de manjaro, no ha generado bien la línea init rams, ¿no? La línea de boteo del kernel. Y entonces yo explicaba en su momento, con los kernels correspondientes en el año 2014, que es lo que había que hacer, y dicho y hecho, simplemente hay que editar el bot group, group cfg de antargos, y agregar la línea init rams de manjaro. Ojo, esto es mi caso porque uso el group de antargos para manejar a manjaro. Si vosotros tenéis solamente manjaro, como única distribución que dobina vuestro equipo, que vive en vuestro equipo y solamente tiene su kernel, no va a pasar nada. A mí me ha pasado porque, de las dos distros que tengo, uso el kernel de antargos, perdón, el group de antargos y el group de antargos, y es antargos quien nos genera bien esa línea para agregar a manjaro en el arranque en el group. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues simplemente hay que editar esta línea, que no lo voy a hacer ahora porque cuando estoy un ratito usando gdit como rod, se me cuelga, se me congela antargos, no sé por qué. Me ha pasado antes y he tenido que reiniciar el botonazo y he perdido el vídeo y lo estoy grabando por segunda vez. Entonces, simplemente tenéis que, en mi caso, gksu, gdit, bot, group, group.cfg, que sería aquí, ¿no? Lo que pasa es que para abrirlo estaría aquí. Otras ubicaciones, equipo, bot o boot, group y group.cfg. No se puede abrir simplemente como usuario, tienes que abrirlo como rod. Entonces, lo que voy a hacer, en vez de abrirlo con un editor de texto gráfico, lo voy a abrir con nano. Exactamente, ya está. Eso que me voy a ahorrar. Bueno, cfg, vamos por aquí. Y ahora digo yo por aquí, quítate, que no veo. Sudo nano, 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 el nano, la amiga de Venezuela. Sudo nano, bot, group, group.cfg. Sí, exactamente. Y aquí lo tendríamos ya en el editor de nano, ¿no? Que no es gráfico. Como veis, aquí veis las entradas correspondientes a Antargos, las suyas propias. En el comienzo de las entradas del grupo, ahora nos tendríamos que ir a la moto va para arriba. Aquí a la entrada correspondiente a Manjaro, Manjaro Linus, tenemos la entrada normal, que serían estas dos, y la entrada en modo de fallback, aprobado de errores. Y yo lo que he hecho es agregar esta línea, esta línea init rams fs, que sería el arranque de Manjaro, que por lo que sea, cuando Antargos ha generado o regenera el grus, no agrega esa línea. Creo que esta no haría falta, la que pone intelucode.img. No obstante, se la voy a dejar porque la he puesto ahí en Targos, pero me parece que no haría falta. No obstante, como he dicho antes, la voy a dejar por si no. ¿Cómo sabemos qué línea tenemos que agregar aquí? Pues muy fácil. Nos iríamos a la partición de Manjaro. Como no la monto por defecto en el inicio, pues me pide la contraseña de superusuario, la vamos a montar. ¿Qué pasa por aquí? Aquí estamos ya. Esta sería la partición de Manjaro. Nos vamos a boot. Y aquí veamos efectivamente que la línea init rams se llama init rams guión 4.4 guión x6664 guión f... Esta no es que está la de fallback. Esta que me he equivocado. Bueno, esta también se puede añadir como en el group, como la entrada de la prueba de errores. Yo simplemente voy a añadir esta porque no voy a entrar nunca a Manjaro a prueba de errores, pero también se debería de añadir. init rams fs guión 4.4 guión x86 guión bajo 64.img. Simplemente podéis hacer así propiedades, copiáis, ¿no? Por si no queréis escribir a mano, copiáis y luego ya pegáis en el archivo correspondiente. Sabiendo ya que la línea de entrada, el init rams fs de Manjaro se llama así, nos iríamos al editor de texto, en este caso a nano, que estábamos aquí en Antargos, y la añadiríamos como he hecho yo. init, init, espacio, bob, init rams 4.4 x86 guión bajo 64.img. Sería la entrada de Manjaro. La he añadido en la primera que me sale, la he añadido en la segunda, que sería este que está aquí abajo donde está en Atabeo. Aquí está efectivamente. Y la que dije antes de fallback sería esta. Como veis aquí, fallback. Pues se podría añadir debajo de InteluCode. Veis que debajo de InteluCode no es exactamente nada. Y no lo voy a añadir. Esto es muy delicado, este archivo de Bruce.cfg. Así que hay que tocarlo con delicadeza. Si estamos en nano, guardaríamos cambios con control o, control o, no cero, control más la letra o. Y nos saldríamos, nos pediría confirmación para escribir los cambios, le daríamos a intro diciéndole que sí. Y saldríamos con control x. Como yo ya tengo los cambios hechos, ya he agregado el init rams de Manjaro, simplemente me salgo con control x y sin hacer ningún tipo de cambio porque ya lo he hecho. Ya que tengamos añadido esa línea, ya si nos butea, si nos inicia Manjaro de manera correcta. Pero si volvemos a actualizar el kernel de Manjaro y volvemos a regenerar el group, estaríamos en las mismas. Hay un truco que también lo dejaron por ahí en el blog, pero no lo he encontrado. Tiene que estar por donde sea. Que se hace, vamos a ver. No voy a explicarlo porque yo tampoco lo sé. Entonces mejor casi que no digo nada. Aquí estamos en ETC, creo que era en Default o en Group. Vamos a ver, vamos a ver. En Group D, creo que en alguno de estos archivos en Group D se hace en 40.custom. Me parece que es... No, en esta no es porque aquí no veo nada. Sería en 10. Uno de estos archivos se hace para que sea permanente. Este parece ser el que pone 10-linux. Pero ya os digo, yo aquí no he tocado y no me voy a aventurar a deciros cómo hay que hacerlo. Simplemente hacer lo que yo he dicho antes. Que se actualiza el group de Antargos y se vuelve a regenerar el group y pasa el mismo problema porque no inicia Manjaro u otra distro. Que tengáis que no ha generado bien esa línea del Inifran y no inicia el otro distro. Bueno, pues volvéis a repetir el proceso. O podéis, en vez de que sea Antargos quien domine, que sea el group de Manjaro. Es muy fácil. Estando en Manjaro, se instala allí el group. Yo no lo he instalado. Se instala allí el group con su do group-install-barra-def-sda y luego se regenera el group de Manjaro. Se puede regenerar con esta orden lo mismo que se hace en Arlinux o en Antargos. O Manjaro admite también con su do u date guión group. su do u date guión group. Que sería, esto es como una especie de atajo para hacer exactamente lo mismo. Una especie de script que ya lleva incorporado esto. Y cambiáis el group de Antargos al de Manjaro. A lo mejor el group de Manjaro no tiene problemas al agregar a Antargos con esa línea. Y la agrega perfectamente. Otra opción, y la más que recomiendo, no usáis dos distros. Si usáis simplemente Antargos y ya está. Como Antargos tiene su group y su group siempre, a ella misma no hay ningún tipo de problema. Si usáis Manjaro, simplemente usas Manjaro. Y con su group propio no pasaría ningún problema. Cuando ya tenemos dos, tres, cuatro, cinco distros y ya el group ya no puede agregarlas a todas de manera correcta, pasan estas cosas. Pasan estas cosas de kernel panic y no era Manjaro. No estaba muerto, que estaba de parranda. No era Manjaro, era simplemente que Antargos no ha agregado correctamente la línea init ram fs de Manjaro por lo que sea. Porque el group de, perdón, porque al kernel de Manjaro no le guste a Antargos, no lo sé, no lo sé. Esos son misterios de la ciencia oculta, oculta. Así que nada más. Espero que este cosita, este truquito os haya servido. Ya veis que lo publiqué hace más de dos años, concretamente en 27 de agosto de 2014. Y bueno, he tenido que volver a usarlo. Y si no me llega a recordar el amigo Valtolkin de kdeblog.com, no recuerdo siquiera que existía, que ya había publicado esto hace tanto tiempo. Nada más. Espero que os sea de utilidad este pequeño truquito. ¿Dónde está minimizado? Y me voy. 14 minutos. Esto es un récord para mí. Es un vídeo tutorial. Hasta luego, buenas noches y que pasen un excelente fin de semana.